En el batallón Codazzi de Palmira, donde permanecen detenidos, fueron notificados de la medida de aseguramiento el sargento viceprimero Rodolfo Díaz y el cabo segundo Alfonso Carvajal. Los uniformados son sobrevivientes del ataque de las FARC a una patrulla militar en la vereda La Esperanza en Buenos Aires, Cauca. En ese ataque, el pasado 15 de abril, murieron 11 militares y 18 más quedaron heridos. Según la investigación de la justicia castrense, los miembros del ejército asegurados habrían mentido sobre la ubicación de la tropa el día de los hechos. Además, la justicia militar maneja la tesis de que con sus omisiones y actos de indisciplina facilitaron el ataque que produjo la muerte de sus compañeros. Por informar coordenadas incorrectas, posible vulneración a los reglamentos militares y desobediencia a órdenes superiores como PECNOCTAR en un bien protegido, es decir, el polideportivo donde durmieron la noche de la emboscada. La esposa del sargento involucrado en la investigación asegura que no entiende por qué el militar está pasando por esta situación. Les abrieron ahí mismas investigaciones, acusándolos a ellos por algo que la guerrilla fue la que lo hizo. La justicia militar considera que los dos uniformados deben permanecer detenidos para no entorpecer la investigación. Que fallaron en cosas, en seguridad y en cosas así. Los dos sobrevivientes de la masacre enfrentan cargos por desobediencia, homicidio, lesiones personales, peculado culposo, falsead ideológica en documento público por los informes que entregaron después del ataque.